hola amigos bueno llevamos siete kilómetros y medio vamos ya saliendo de esta zona bueno vamos a ir viendo que ha llovido por aquí por esta zona corre un ligero riachuelo un pequeño riachuelo aquí a nuestro lado derecho nosotros vamos por el camino lleno de charcos los pequeños regatos aquí que se van uniendo al arroyo nos ha pasado antes un compañero biciclino seguimos ya vamos a intentar coger la salida estamos a unos cinco kilómetros más o menos de almaden de la plata ya está terminando la etapa pero todavía no queda la dificultad que os he comentado antes que es nuestro destino el objeto de esta etapa es decir el alto del calvario por su vertiente del camino luego hay otra subida que es el lado contrario que va a ser nuestra bajada y allí pues eso está a tramo empedrado y a tramo suelto subimos esta pequeña cuestecilla para ponernos calentitos y ya enseguida vamos a ir saliendo de lo que es el este sendero principal para coger una cancela que cuando lleguemos a la cancela una puerta metálica vamos a encontrar un tramo de grado de unos 400 metros aproximadamente grado blanca que es la que os contaba en la fotografía que podría ser desde a lo lejos la dificultad que tenemos que subir realmente no ninguna dificultad es una cuesta fuerte muy fuerte nada más de empezar que hace un zig zag de izquierda a derecha para luego continuar recto y terminar subiendo en cuanto ya se hace es la primer el primer la primer giro hacia la izquierda ya enseguida ya ha subido lo más difícil luego es el de la derecha pero ya hay la pendiente baja ya no es tan alta con el primer tramo este le vamos y le voy a hacer con el samsung y con el otro y claro no voy a poder subirle a toda mecha como yo hubiera querido pero bueno da igual ahí ya está yo ya le voy viendo ahí el zig zag que tenemos que subir alto del calvario vosotros no porque esto si se podría ampliar el vídeo partes lo veríais pero no se puede claro ahí viendo que estamos subiendo una cuesta y ya está fotos suelo parar a tirar fotos haber hecho unas 15 o 20 la parte de atrás y lo que vais a ver voy a sacar la parte de atrás de por donde venimos que es lo que vais a ir viendo vosotros cuando haga la el vídeo de la parte de arriba de él del mirador que hay y bueno pues nada el olor que se respira en esta zona es una fragancia muy muy buena de verdad que dulce que bonito que bien de a gusto caminar por aquí terreno blando por las lluvias no como cuando vinimos otra vez que estaba polvoriento y más duro y bueno pues hoy voy con punta de velocidad no tiene nada que ver con las otras con las cóncavas estas ganas fácilmente medio kilómetro más a la hora de velocidad haciendo el mismo esfuerzo y bueno pues nada nos vamos dirigiendo hacia la salida y en poco en poco ya estamos llegando así que amigos de camino desde aquí os voy diciendo adiós preparándome para llegar a nuestro objetivo que estamos cerca llevamos casi 8 kilómetros y hay que ir arreando y la otra persona espera vuelta 8 9 35 así que amigos de camino si os ha gustado el vídeo dale un like si queréis por un comentario delante y nada hasta otro vídeo amigo del camino vamos a ver ¡Gracias!